Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Edgy Barragán Realmente hoy me quería tomar el tiempo de sentarme y platicar con ustedes porque desde uno de los últimos videos que subí y ahora con todo esto de Halloween y el Día de Muertos se levantan muchas preguntas sobre lo que puede y lo que no puede hacer un cristiano para serles honesta no he pensado hacer video de nada de ese tipo porque aunque si a veces hago algún que otro tema controversial no son mis favoritos porque nunca sabes la reacción que va a haber en los comentarios y lo último que quiero es causar drama o discusión entre otra gente pero estaba haciendo justamente ayer mi devocional que ustedes saben que leo que es un cuadernito que trae como una reflexión por día y justamente la reflexión que me tocó fue respecto a Halloween y esta... la que lo escribió no estaba hablando técnicamente de la festividad si estaba bien, si estaba mal, cuál es lo de atrás, la historia, por qué se fundó, qué se celebra nada de eso pero simplemente ella estaba como que ok yo lo celebro y estoy a favor de esto eso fue como que la última gota que derramó el vaso literalmente miren, yo en ninguna forma soy la cristiana perfecta tengo mis errores, tengo mis batallas de cada día pero hay un cambio radical en mi vida desde el momento que yo le dije a Dios voy con todo contigo, mi vida cambió la música que escucho, las películas que veo, mis conversaciones, mis amistades la forma en la que vivo mi vida, mi relación con Dios hubo una transformación gigante y esa es una transformación que obviamente cada día Dios nos va perfeccionando cada día nos vamos pareciendo más a Jesús o bueno, ese es el punto y la intención de todo esto la realidad de las cosas es que el mundo pone muy glamuroso el pecado lo quiere hacer atractivo por eso yo me puse a pensar mucho cuando vemos las películas de miedo cómo llaman la atención de la gente la gente quiere ir a ver las películas de miedo sale una película de brujas, la gente quiere hacer esto te dicen vístete de muerte y pon arañas y que sea toda obscuridad y la gente se forma a hacer eso ponen la homosexualidad y lo ponen como una moda y la gente es como que wow, sí, qué valentía y siempre ponen como muy glamurizado todo lo que Dios nos dice que no tenemos que hacer ahora, una cosa es lo que el mundo hace y otra cosa es lo que nosotros hacemos cuando hablo de nosotros estoy hablando de todos los creyentes de todos los que decimos Dios es real, Dios existe y no cualquier Dios pero Dios, el creado del universo que mandó a su hijo a morir por ti y por mí en una cruz y que resucitó el tercer día de este Dios estoy hablando, no del que, pues es que yo creo en un Dios que, ese es otro Dios, estoy hablando de mi Dios, Yeshua, Yahweh, Dios de la Biblia estoy hablando de este aspecto Dios es muy claro con cosas que Él dice aborrezco esto, esto no está bien y esto sí está bien hay cosas que están como que un poquito como le decimos que un poquito grises hay cosas negras, hay cosas blancas y un poquito grises en el aspecto que tal vez literalmente no vienen en la Biblia porque tal vez en aquel momento no existían pero en los parámetros del sí y del no que dice la Biblia podemos saber cómo tenemos que vivir en la palabra de Dios, Él nos dice que o estamos con Él o estamos en contra de Él no podemos tener un pie en Dios y un pie en el mundo la triste realidad es que la mayor parte de la gente que se llaman cristianos no lee la Biblia realmente hay estudios y porcentajes que la mayor parte de la iglesia no lee la Biblia en una base regular o sea, de día a día no leen su Biblia la realidad de las cosas es que la mayor parte de los cristianos se escudan atrás del no ser religioso para no ser radicales hay una total y gran diferencia entre ser religioso y entre ser radicales aunque no me voy a meter así en súper tema porque para serles sincera he visto miles de videos pero yo nunca me he tomado la tarea porque se me hace muy obvia la respuesta de estudiar tanto el Día de Muertos como el Halloween yo pasé mi mayor infancia, mi mayor parte de la infancia en México así que cuando yo estaba en la escuela cristiana nunca fue un problema para mí sabía que existía pero era X cuando estuve en una escuela secular fue cuando sonaba más fuerte Halloween y el Día de Muertos Día de Muertos incluyendo que cada salón tenía que construir un altar y yo nunca participé porque para mí era que estás haciendo un altar para la muerte es celebración de la muerte y yo tengo un Dios que es de vivos Dios habla muchas veces en la Biblia sobre no hacer ritual a los muertos Él es muy explícito sobre muerte a un lado yo soy vida al 100% esto de construir un altar y poner velas era tan obvio para mí y evidente que eso está mal aunque nuevamente lo glamularizan con, digo, salió la película de Coco aunque no la he visto, sé que dicen que hay película muy bonita no estoy hablando de eso pero lo que me refiero es que el mundo nos trata de vender siempre la idea desde, ay pues es que es algo cultural es algo parte de la cultura mexicana es algo divertido es algo que nada que ver pero nos demos cuenta o no está el mundo espiritual y el mundo espiritual está presente y evidente siempre en todo tiempo el mundo espiritual no descansa el mundo espiritual siempre está ahí especialmente el enemigo él viene a matar, a robar y a destruir el enemigo no descansa el enemigo no está jugando el enemigo realmente quiere que te pierdas el enemigo quiere robar la salvación de la gente el enemigo quiere que tú romper tu relación con Dios robarte las promesas de Dios el enemigo viene a destruirnos y yo sé que suena como que ay, ya que exagerada es la verdad de las cosas y a veces no hablamos lo suficiente de lo espiritual y lo dejamos como que a un lado pero es real así como hablamos de sentir la presencia de Dios y estar en comunicación con Dios y todo esto está en el espíritu también está el lado espiritual del enemigo de lo contrario de lo oscuro que es contrario a lo que es Dios entonces en festividades como Día de Muertos y Halloween tal vez alguien puede decir ah, pero es que yo nada más lo hago para vestirme y salir a pedir dulces o sea, súper normal especialmente aquí en Estados Unidos es súper normal o sea, muchos cristianos pastores lo celebran pero realmente esta es una festividad basada en brujería en ocultismo en celebrar nuevamente todo lo oscuro o sea, realmente es una veo las casas y ya sé yo digo ¿quién quiere decorar su casa con un cementerio? o sea ¿qué rollo con sus veas? digo, y en Navidad que son lucecitas no quieren poner luces pero se ponen todas las cosas más tenebrosas que pueden encontrar pero nuevamente tú lo hagas por nada más es un disfraz nada más es esto o lo otro hay un mundo espiritual que tenemos que ser conscientes todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta porque la verdad de las cosas y voy a hablar así pero al mole cuando tú no tienes una verdadera relación con Dios a esto me refiero no estás leyendo tu Biblia realmente no no tienes una relación con Dios eres cristiano o sea, vas el domingo y te sientas pero vives más una vida que se parece al mundo que se parece a Dios ataques no vas a tener muchos la razón es porque no estás en el camino correcto entonces el enemigo ya tienes objetivo tú estás distraído con todo lo del mundo y estás por allá cuando tú empiezas a querer leer tu Biblia a querer cambiar a querer seguir a Dios a querer ser radical a no hacerlo del mundo más tentaciones van a llegar más ataques van a llegar ¿por qué? porque estás yendo en la dirección correcta y el enemigo ¿qué quiere? que te regreses que te rindas que ya sabes qué es mucho rollo esto de ser cristiano prefiero estar en el mundo la palabra religiosidad a veces lo usamos mal que religiosos lo usamos mal ¿a qué me refiero con que lo usamos mal? a veces decimos ay qué religiosa la gente que nos dice que la mujer no puede usar pantalón y sacan algo de la historia que nada que ver con la Biblia que en la Biblia nos dice mujer no te vistas de hombre no me estoy diciendo de hombre estoy vestida de mujer pero hablan con algo de la historia eso es qué religioso cuando no manches nada que ver con lo que está fuera del contexto bíblico a un contexto cultural que tal vez así alguien creció y qué religioso qué religioso no sé te pintaste las uñas qué religioso no sé usamos para ciertas cosas que bíblicamente hablando no tienen un respaldo o que son como muy fanáticos y aficionados que van por la Biblia en la vida así como que pecador pecador no es que todo y se la pasan como que bien así y decimos qué religioso sin embargo está este otro término que es radical y saben quiero buscar y nada más hablar de la palabra radical pero quiero buscar el significado en el diccionario dice el primero no lo entendí dice de la raíz o relacionado con ella no sé pero el segundo dice que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa que es es radical completamente voy a dar un ejemplo con mi vida yo era una cristiana por mucho tiempo que se escondía atrás de qué religiosos son y yo usaba eso para poder ir a fiestas para poder tener amistades que no me hacían bien con esto que siempre es como con un tema que dicen entonces no puedo tener amigos que no son cristianos no estoy hablando de eso yo conozco a gente que no es cristiana tengo amigos que no son cristianos pero no soy influenciada por sus acciones yo no los sigo a ellos en la corriente sino que yo los trato de jalar a la luz a la luz al camino de Dios me junto con ellos con mentalidad misionera de alcanzarlos para Cristo pero ellos saben no sean religiosos para poder vivir la vida que yo quisiera para poder vivir cómoda en mi pecado para yo poder vivir sin tener que cambiar sin tener que transformar mi vida por Dios cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y si es que la leemos muchas veces Dios nos habla sobre que tiene que haber una transformación en nuestras vidas un cambio de mentalidad un cambio de carácter un cambio de corazón un cambio de acciones un cambio de decisiones lo vemos en cada persona que Dios usó en cada historia de la Biblia las personas que empezaron a seguir a Dios transformaron su vida radicalmente ¿qué quiere decir? totalmente hay una canción que es de mis favoritas de mi niñez que es creo que es de Marcos Whitley radical donde dice señora hazme un radical no quiero revolotear señora hazme un radical yo sé como el águila a volar no quiero revolotear señora hazme un radical y es ser esta persona radical yo batallé mucho tiempo con esto porque yo no quería cambiar mi actitud yo no quería cambiar mi corazón yo quería que mi vida siguiera igual pero ahora decir ok soy cristiana pero Dios nos pide que seamos radicales no a la mitad Él dice que a los tibios los vomita de su boca Él no quiere que estés medio en el mundo y medio en Dios medio hago algunas cosas de cristianos eso yo no lo hago porque eso sí es pecado pero otras cosas sí las hago porque qué religios esto está bien y nos excusamos y nos escudamos detrás del no ser religioso ese es un tema que me quiero ir en tantas direcciones pero bueno voy a ir al grano el punto es que tenemos que aprender a ser cristianos radicales y no cristianos tibios esto obviamente requiere de Dios 100% mi vida ha sido cambiada y transformada no porque yo dije ok ya no quiero hacer esto pero Dios tuvo que ir transformando mi mentalidad y continúa transformando mi mentalidad al pedirle que me traiga convicción de pecado porque hay cosas que nuevamente por no tener una relación con Dios por no tener una transformación de nuestra mentalidad las vemos tan normales y ay pues otra gente lo hace oye pero si ellos lo hacen pues ha de estar bien pero cuando tú le pides a Dios que traiga esa convicción le empiezas a atraer y empiezas a decir sabes qué creo que ya no me gusta esto por eso hay un video que grabé no me acuerdo exactamente el título pero yo hablaba de que no tengas miedo de cambiar tu mente que a veces tal vez antes te parecía correcto algo y ahora dices sabes qué no me parece correcto antes decías sí me parece y ahora no me parece o no me parece y ahora sí me parece creo que me dije lo mismo pero o sea cambias tu mentalidad porque vas madurando en la palabra de Dios vas entendiendo la palabra de Dios Dios va trayendo convicción a tu corazón con eso también viene el que si tú ya eres un cristiano radical tengamos la paciencia y la misericordia para aquellos que no lo son entiendo muchos aspectos de muchas cosas especialmente hay tanta gente en redes sociales que se llama cristiana hay youtubers que yo he escuchado que eran cristianos y luego de repente se van a subir ciertas cosas que dije le quité nada más el suscribir porque dije ok creo que cada quien tiene su entendimiento ella tiene un entendimiento distinto a lo que yo tengo entendido como ser cristiana y ser luz en esta tierra pero tenemos que entender que algún día tú y yo estuvimos en ese punto donde no éramos radicales porque Dios cada quien o sea Dios es un Dios de todo el mundo pero también es un Dios personal a lo que me refiero con un Dios personal no es que Dios cambia con cada persona sino que Dios sea una relación personal con cada persona y Él en su tiempo va haciendo su trabajo en nuestras vidas Él va transformando nuestro corazón va transformando nuestra mente y va trayendo esa convicción a nuestras vidas yo fui criticada muchas veces dentro de la iglesia por gente de la iglesia que por cómo me vestía que si por lo que estaba haciendo por mis sueños por mil cosas pero eso no me iba a cambiar eso no me trajo convicción eso me trajo condenación me trajo enojo hacia la iglesia me trajo el decir que religiosos son porque no sentía amor en sus palabras sentía nada más como que me estaban juzgando me estaban apuntando me estaban diciendo pero no realmente instruyendo no realmente tomando de su tiempo para disipularme simplemente decirme lo que estaba mal en mi vida cuando yo empecé a buscar más de la palabra de Dios en su palabra empecé a notar cosas que yo decía ah creo que estoy mal en esto y wow no sabía que tenía que hacer esto o Dios ayúdame porque estoy batallando en esta área que sé que no está bien pero no la puedo dejar por mí misma y es pedirle a Dios que nos ayude a transformar nuestra mente y nuestro corazón no confundan con el no ser religiosos con el no ser radicales tenemos que ser radicales y a veces el ser radicales nos vaya a aventar uno que otro que religioso eres pero todo tiene que volver a las bases de lo que Dios dice en su palabra de buscar realmente la palabra de Dios de realmente como dicen romanos 12 2 de no acoplarnos de no adaptarnos de no imitar los patrones de este mundo lo que otra gente hace pero decir Dios tú que pides de mí Dios tú que hablas de mi vida tú que dices en tu palabra que está bien y que está mal y en esas áreas que batallamos pedirle a Dios convicción porque si no hay convicción de pecado vamos a continuar yendo a la dirección opuesta y yo he estado en el otro lado de la balanza y ahora estoy en este lado de la balanza y por eso yo sé y entiendo a muchos que tal vez dicen soy cristiano y que están batallando y yo sé que Dios en su tiempo trae esa convicción y que orando y ministrando y disipulando a otras personas ellos en algún momento van a llegar a este punto de ser radicales pero tú y yo no debemos de cambiar si somos radicales o no somos radicales basado en las decisiones de otras personas por eso siempre nuestros ojos deben de estar puestos en Dios porque si yo el día de hoy o el siguiente año me subo una foto en internet vestida celebrando Halloween tú no puedes decir ah pues ya lo celebra pues yo también yo no soy tu referencia yo no soy la Biblia yo no soy a quien tú debes de seguir siempre tiene que ser Dios esto me pasaba en mucho tiempo que yo escuchaba celebridades que decían algo de Dios y yo decía son famosos y son cristianos y yo ya son cristianos porque lo dijeron y voy a seguir todo lo que hacen y si ellos lo hacen yo también lo puedo hacer no nuestro ejemplo y nuestra última palabra la tiene Dios no el hombre yo estoy aquí y estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo y mientras Dios me lo permita voy a estar aquí hablando de su palabra y tratando de ayudar a la más gente posible pero yo también soy un trabajo en progreso o sea estoy aprendiendo cada día estoy madurando cada día y lo continuará haciendo hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia a esta tierra pero bueno eso es todo lo que yo les quería contar un poquito por diferentes situaciones que han pasado en el internet últimamente por las festividades que ya pasaron pero que estuvieron pasando en ese tiempo que recibí bastantes mensajes respecto a eso y simplemente recordemos que Dios dice que si nosotros lo negamos en la tierra Él nos niega en el cielo pensemos siempre y tengamos consciente y enfocado y prendido y refrescado esto de que el mundo espiritual si existe no descansa y es real pero bueno ahora sí esto es lo que yo les quería contar el día de hoy mi nombre es Edja Barragán y nos vemos por aquí después ¡Gracias! Gracias.